A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar, todavía te amo y ni por un minuto yo te voy a olvidar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te voy a olvidar. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido. Y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. A pesar de saber que el amor de los dos. Siempre estuvo prohibido. Y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido. Sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda. Fue la cosa más linda que a mí me sucedió. Sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!